Ya sale esa caravana, nosotros tenemos nuestra arma secreta guardada, Siria Miranda está en el carro de los bomberos. Uno que va adelante y otro que va detrás y allí van todos los detalles. Ahora empiezan los vehículos aquí. Gracias por ver el video. Con también el TV Mac de Cardicasa. Aquí nos quedamos entonces. Vamos a seguir acá. Nosotros no se muevan, sigan aquí. Vamos a seguir dándole todo lo que va a ser ese camino desde el carro bomba. Muy bien. Vamos a seguir toda la transmisión y usted se va a quedar con nosotros viviendo todo el ambiente. Como tiene que ser. Claro que sí. ¿Qué les parece? Esto es TV Mac llevándole todo lo que va a ser esta gran celebración de la Copa del Mundo. Arroba Ricardo y Casa 507, arroba Profotero, arroba Datito Rivera. ¿Qué ambiente tan espectacular Ricardo y Casa Croce? Indescriptible, indescriptible lo que hemos vivido hoy aquí en el Rommel Fernández en una cobertura que inició desde muy temprano con ese sueño de poder estar o aspirar a un puesto en el Mundial. Y hoy se cumple. Yo creo que ahí en pocas palabras se podría resumir la emoción que vivimos el día de hoy y lo que viene de aquí en adelante, Profotero. Bueno, sí, esperando que llegue ese carro de bomberos y creo que vaya la cinta costera, ¿no? Y ahí entonces la gente va a poder compartir nuevamente con todos estos muchachos, con todos nuestros héroes, ¿ah? Porque la verdad que todos, los que jugaron un minuto, dos minutos, los que jugaron todos los partidos estarán en la historia del fútbol panameño. Ahí seguimos viendo imágenes de lo que se está viviendo de esa gran fiesta inolvidable. Ahí vemos el carro bomba, Roberto, mira, el carro bomba. Y mira cómo va TV Max de cerca con ellos, papá. Eso nada más lo hacemos nosotros, papá. Estoy feliz, estoy emocionado. Estoy emocionado, no paro de... no puedo de dar. Estoy emocionado. ¿Qué momento, señores? Vamos para el Mundial. Para Rusia. Ricardo Icaza. ¡Rusia! Y vaya practicando ya el idioma, el ruso. Él no necesita eso. ¿Por qué? Bueno, tú sabes que él es un políglota, él, lo que sea. Lo va a enfrentar, lo va a encarar. Lo va a encarar. A veces lo gambetea bien, pero él lo va a encarar. Ahí está, señores, ahí están las imágenes. Ahí está el momento. Entonces, mira la gente cómo sale a aplaudir a nuestros guerreros. Este es un momento. Mira, ahí tiene que apartarse. Esto va a ser impresionante. Esto va a ser increíble. Todo este momento va a ser para recordar el resto. Este es un momento que no vamos a olvidar nunca. Así es un momento histórico, no hay duda. Y ahí veíamos a la gente que le reiteramos que siga disfrutando, pero que tenga cordura porque en casa lo espera. Sobre todo hoy que es un día que usted cuando llegue a su casa puede seguir festejando porque no tiene que ir a trabajar. Eso es lo bueno de esta fecha memorable. Ahí está, mira el momento. La gente celebrando. Estamos felices, Panamá. Estamos en la Copa del Mundo. Pero ya FIFA oficialmente puso el banner. ¿Se dice banner, verdad, Ricardo? Sí, es una bienvenida, ¿no? Un banner donde le da la bienvenida a Panamá al Mundial. Sí, hay mucha especulación de la gente de que Estados Unidos va a protestar, de que si el gol no entró, señores, el partido está acabado, resultados dos por uno. Olvíese de todo eso. No hay bar, no hay, bueno, bar hay abiertos, seguramente todo el lado hoy, pero el bar que el video asiste en referee no se usa acá. Así que el partido no se puede. Esa cobertura especial, TVN Noticias, ha logrado subirse a uno de estos, al carro bomba de los bomberos que encabeza esta caravana. Y podemos captar de cerca lo que se vive en las calles. En estos momentos nos encontramos en la vía Tucumán y la gente ha salido, la gente está arriba de sus autos con banderas, con sus celulares afuera. Y por supuesto, la selección muy emocionada que va arriba a bordo de este carro bomba. Y ahí podemos apreciar que el que encabezaba hace algunos minutos el carro, el que estaba en la parte frontal, era el capitán Felipe Baloy. Vemos también a Armando Cooper adelante. Vemos también a Roberto Che, que se encontraba adelante. Podemos apreciar a Gavilán, Gavilán usando un sombrero típico panameño, un sombrero a la pedra, como se dice en buen panameño. También vemos un poquito más atrás, entonces se encuentra en el Matador Tejada, con su gorra, su típica gorra. Mientras podemos apreciar a la gente emocionada en las calles, con su suéter, con sus banderas. Niños, niños que mañana de seguro tienen que ir al colegio, pero no importa. Esto es un momento único para el país y la gente lo quiere vivir en la calle, señores. Lo quiere vivir con su selección. De aquí esta caravana va a tomar por el corredor sur, va a salir a la altura de Atlapa. Para que usted tenga ideas, si está siguiendo esta transmisión y si quiere salir a la calle, quizás pueda decir que viva cerca de estos puntos. Por Atlapa van a tomar la vía a Israel, van a llegar por toda la avenida Balboa, Cinta, Costera, van a dar la vuelta por el Mercado del Marisco, van a bajar por la Federico Boy y van a tomar por la calle 50, donde cientos de panameños lo están esperando. Y en calle 50 van a hacer una parada, ahí van a parar para festejar un poco con los panameños, que tienen horas esperando a su selección para celebrar ese triunfo, ese triunfo histórico que nos lleva por primera vez a un mundial. Esta caravana va fuertemente custodiada, por supuesto, por la policía motorizada y la policía del tránsito, que tuvieron que prácticamente organizarse de ya para allá. No se tenía previsto que esto sucediera. Así que de esta magnitud, de hecho, hablábamos con uno de las unidades del cuerpo de bomberos y nos decían, nosotros ya estábamos listos para irnos a dormir. Cuando se dio todo, y tuvimos entonces que prepararnos para salir a atender el llamado que nos hiciera la FEPAFUD, que nos hiciera el país, de sacar a los muchachos en esta caravana. Y ahí apreciamos a la gente, como han parado sus autos, todo a lo largo de la carretera, aquí en la vía Tucumán, tiene los carros estacionados con banderas, con gorras, con sus celulares, con las bufandas. Y, por supuesto, Coro, nos vamos a Rusia, Panamá, nos vamos a Rusia. La gente ha tratado de meterse entre los dos autos, entre los dos carros bombas, y esto ha tenido que frenar un poco la caravana, que, como dijimos, va lentamente por este punto, porque la cantidad de gente que se ha volcado a las calles a esta hora, señores, ustedes lo pueden apreciar a través de TVE de Noticias, en vivo y en directo, para que usted lo viva. Nosotros le prometimos siempre vivir esto con pasión, y así lo estamos demostrando hasta el último momento, porque no se trataba de la selección, se trataba de Panamá, se trataba de la bandera, que será parte de esos países que se van a dar cita en Rusia el otro año. Camiones pasan, los metrobuses han parado también, para darle, para, pues, parar y poder saludar a que los pasajeros puedan saludar a la selección. La gente grita emocionada, hay una euforia colectiva, es lo que les puedo explicar ahora, no les puedo describir. Una euforia colectiva. Los jugadores tuvieron escasos momentos para poder conversar con sus familiares, porque de una vez prácticamente los subieron al carro bomba para esta caravana. Muchas personas querían ingresar al hotel para poder saludarles, sin embargo, la seguridad tuvo que poner orden y control, porque estaba a punto de salirse de control. Ahí están las luces de bengala, las luces de bengala que también salen entonces, como si fueran antorchas. Y le hacen esa calle de honor a nuestra selección. Panamá, y usted lo está viviendo a través de TVN a esta hora, cuando ya ha entrado la madrugada, pero no importa. Y la gente nos preguntaba si era verdad o no, que si mañana es libre. No, no han dicho que mañana es libre. Bueno, ahora ya, porque ya es miércoles. Hay que ir a trabajar, hay escuela, igual hay que ser responsables, igual así hacemos patria. Ellos hicieron su trabajo, nos toca al resto hacer nuestro trabajo, cumpliendo con nuestras obligaciones. Y claro que hay que festejar, claro que hay que celebrar, pero eso sí, teniendo en cuenta que mañana todos tenemos que llegar a nuestros lugares de trabajo, a la escuela, a estudiar. Y como decíamos, estos muchachos siempre han sido inspiración para los barrios, siempre han sido inspiración para los niños, que ven en ellos la esperanza también de salir de abajo, de salir de esos barrios donde la delincuencia, donde la droga, donde la violencia a veces pues los envuelve y no los deja crecer. Bueno, muchos de estos muchachos que hoy están aquí, que nos representan a todos y que los van a representar en el Mundial, vivieron eso, pero pudieron escapar, pudieron escapar de esas garras y hoy día, pues, tienen esa posición dentro de la selección nacional y hoy día han conseguido llevarnos al Mundial. Ellos también van con sus banderas, unos se mueven. Claro, estos carros no están diseñados para cargar gran cantidad de gente acá arriba. De hecho, nosotros estamos arriba de unas mangueras, que es parte del equipo que tiene el Cuerpo de Bomberos, pero no importa, aquí estamos, Edgardo Marín y su servidora, Siria Miranda, para poder describirles la emoción que se vive, cómo el pueblo panameño se ha volcado a las calles de alegría, de felicidad, de emoción. Y como decían muchos, es que un día como hoy, nunca lo habíamos vivido, nunca lo habíamos vivido. Así nos decía la gente, mucha gente de Nuevo Tucumán, de las 24, de las mañanitas, que sabían que la selección iba a llegar al hotel y se acercaron, porque querían verlo de cerca. Ahora mismo, como se dice, ellos son los rock stars, los muchachos de la selección son los rock stars, ahora mismo. Todo el mundo quiere fotos con ellos, todo el mundo quiere abrazarlos, porque se convirtieron en héroes, se han convertido en héroes. Y hace algunos, cuando veníamos hacia acá, veníamos con David Eduardo Peña y con Edgardo Marín, y hablábamos de cuando llegó el señor Luis Matador Tejada al aeropuerto, y se le hace la entrevista, y él dice, ahora le toca a ellos llorar, nosotros lloramos, ahora le toca a ellos, refiriéndose a Estados Unidos. No sabíamos cuándo era eso, pero como siempre, el tiempo de Dios es perfecto, todo sucedió, todos los planetas se alinearon, y bueno, Panamá está en el mundial, Estados Unidos no lo está. Pese a esa derrota que tuvimos en Orlando, que ya pues ya no vale ni siquiera la pena recordar, porque es parte de este camino agónico, angustioso, que nos tocó vivir como país. Estoy segura que los cuatro millones de panameños, nos acaban de informar que no hay clases mañana, que no hay clases, ya ahora sí confirmado, no es una bola, en realidad no hay clases mañana, nos acaban de confirmar a esta hora. Bueno, aquí vemos a los muchachos, la gente que está trabajando en el metro, se ha subido a las grúas, y con palas en manos, saludan a los muchachos, se han subido a las grúas, los obreros de la construcción emocionados, esperan a esta hora, a los jugadores. Nos acaban de informar que sí, que se ha decretado día nacional, señores, se ha decretado día nacional, es el último informe que se nos está dando a esta hora, amigos. Ahora sí es oficial, no queríamos pecar de especular, llevarnos por las bolas, y mejor oficializar la información, ya entonces ya me dicen, que sí se ha decretado el día nacional. Y bueno, aquí estamos ya casi, ya casi vamos a entrar al corredor sur, aquí por la entrada del aeropuerto, aquí se debe hacer un poco más rápido, como les decíamos, aquí vamos a salir al área de Atlapa, por la vía Israel. Los jugadores están realmente contentos, bailando, muchos que a veces vemos tan serios, pues, impresionados y tensionados, ya, eso se les pasó, hoy todo es celebración, y claro, claro que hay motivos para celebrar. Y bueno, y qué bien, porque no está lloviendo, hace brisa, así que todo está perfecto, para esta caravana, que lleva nuestra selección nacional. Y que usted está viviendo, a través de la pantalla de TVN, se los prometimos, hasta el final, y así lo estamos cumpliendo, hasta el final. Se ha detenido un poco, vamos a ver, por qué, bueno, ahí va. Edgardo Marín, agárrese, él va y emocionado, bueno, Edgardo Marín, le ha tocado, ser el camarógrafo, de lo que Panamá no vio, y hoy está, más que contento, porque después de tanto sufrimiento, de tantos partidos, lloró, como todos, lloramos, lloramos, no sabía si grabar, o seguir llorando, y pues pudo también captar a Román Torres, cuando mete ese gol, y lo celebra. Aquí tenemos más de cerca, a la selección, ya lo tenemos más de cerca, porque se pegan un poco más, los carros bomba, del cuerpo de Bob, pero ellos mismos, van grabando con sus celulares, porque por supuesto, esto, esto, tiene que quedar para la historia, de sus hijos, de sus nietos, de sus generaciones. Ahí está, esta ha salido con linterna, con agua. Un verdadero carnaval, definitivamente. Lo que más se ve, son las luces de celulares, claro, nadie quiere perder detalles, todos quieren tener ese recuerdo, para la historia. No hemos podido, ver al bolillo Gómez, no hemos podido ver al profesor, no sé si va allá arriba, porque desde aquí donde estamos, nosotros no podemos observarlo, vemos a los jugadores, que vienen acá de frente, nos decía él, que estaba muy cansado, ahí estaba su esposa, le decíamos, tanto llorar valió la pena, en Orlando, era un mar de lágrimas, la esposa de Bolillo Gómez, y ahora acá, le decía, vio, valió la pena, valió la pena, tanto llanto. al final, Bolillo Gómez, dijo, mi compromiso es llevar a Panamá, Rusia, y pues, lo cumplió, lo cumplió, el domingo, durante el entrenamiento, tuvimos la oportunidad de conversar con él, fuera de cámaras, y él me decía, que, que él sentía, que los muchachos estaban muy golpeados, porque sabían que habían hecho un mal trabajo ante Estados Unidos, pero que les mantenía viva la esperanza por su patria, que él nunca había visto a jugadores, con un amor a su país tan grande, como estos, como los panameños, por su patria. Y hoy se los decía, Roberto, Mano de Piedra Durán, quien fue el invitado, como para motivarlos, para hablarles, y se los decía, muchachos, por el país la vida, por la patria la vida, lo que tengan que dejar, tienen que hacerlo. Señores, el tráfico se ha detenido, el tráfico se ha detenido, la gente en la calle, la gente con su suerte rojo, su camiseta, niños adultos, a ambos lados de la calle, la gente emocionada con sus banderas. ¡Gracias! La señal en directo de TVN, transmitiendo para ustedes, el recorrido de la caravana, que en este momento, atraviesa la vía Tokumen, la señal en directo, Siria Miranda, transmite para ustedes, desde uno de los camiones, que traslada a la selección, luego de clasificarse Panamá, rumbo al mundial, Rusia 2018, es una señal ininterrumpida, desde el inicio del partido, seguimos transmitiendo, para llevarles a todo el país, en detalle, esa emoción, que embarga, a toda la fanática panameña, que celebra, y que saluda, a los jugadores, que se trasladan, en este momento, hacen ese recorrido, como describía Siria, por las principales avenidas, ahí están, todos han salido, a saludar a la selección, y todo el país, celebra, esa clasificación, de la selección panameña, hacia el mundial de Rusia, 2018, Siria, seguimos contigo, el autobús, la gente, le tira besos, la expresión, de cariño, de admiración, la gente, grita, grita, de la emoción, ahí han parado, un momento, les están dando, unos celulares, se han detenido, momentáneamente, y la gente, así mismo, se acerca, al carro bomba, de los bomberos, que a esta hora, está trasladando, a la selección, y así, escuchamos algunas bocinas, algunos autos, que tienen bocinas, gigantes, y escuchamos patria, como decíamos, en el noticiero, nuestro segundo himno, la misma, aparte, los muchachos, de la selección, pidieron detenerse, en ese punto, con parte, de la fanaticada, que los está esperando, en este punto, y es que hoy, Panamá no duerme, Panamá no duerme, señores, y si usted, no ha podido salir, a la ruta esta, donde va a llegar, esta caravana, usted lo puede vivir, en vivo, y a todo color, a través, de la pantalla, de TVN, y, 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 Aquí está la de ellos también para regalársela. Ahí está, escuchamos Patria, una de estas discotecas móviles. Tenía todo preparado para cuando pasara la selección. Transmisión especial de TVN para todo el país para llevarles a ustedes los detalles de este recorrido histórico. La selección saluda a su pueblo, saluda a la fanaticada que emocionada le da las gracias por llevarnos a ese mundial, a ese primer mundial de fútbol que Panamá irá el próximo año luego de ese partido de esta noche en directo. La señal que ustedes ven en su pantalla de TVN que les lleva a ustedes todos esos emocionantes momentos en que nuestros jugadores saludan al pueblo. Les recordamos, mañana ha sido decretado día libre para el sector público y para el sector privado. No hay clases en todo el país. Ha sido decretado por el presidente de la república luego del triunfo de la selección. Reiteramos, no hay trabajo en el sector público ni en el sector privado el día de hoy, debo corregir porque ya es 11 de octubre. Miércoles 11 de octubre no hay trabajo, estamos de fiesta. El país entero celebra el triunfo de la selección y el presidente de la república lo ha decretado a su día libre para que todos conmemoremos. hagámoslo de la forma más sana, más alegre pero más sana, preservándonos. Seguimos con la transmisión en directo con Siria Miralde. La gente está detenida, detenida para poder saludar y tomar una foto a la selección. La gente los llama. Sí se pudo, correa la gente, sí se pudo, con la tricoladora en la mano. Vemos señoras mayores, adultos mayores en la calle a esta hora saltando y celebrando. La gente los diablos rojos. También con la mano afuera. La gente los diablos rojos. La gente los diablos rojos. Y avanza la caravana en medio de la gente que pues poco permite avanzar porque como decíamos se volcó a la calle más gente de lo que ellos esperaban. Por lo menos en este punto donde nos encontramos todavía en la vía Tucumán se pensaba que el grueso de la gente está allá en Atlapa, en la cinta costera y en la calle 50. Sin embargo señores el ambiente que se vive aquí es increíble. La gente que se paró de su cama seguramente, que se paró de su sala después de estar viendo el partido por TVN y TVMAX ha dicho presente aquí para saludar en vivo y a todo color a su selección. Todos se sienten orgullosos, orgullosos de su equipo. Ahí está el Metrobús que también toca su bocina. Gente corre, gente corre, viene corriendo desde muy lejos, viene corriendo al lado del carro de los bomberos. La gente se encuentra en el puente vehicular, toda la fila detenida también en el puente vehicular. La gente se encuentra en el puente vehicular, toda la fila detenida también en el puente vehicular. Si usted quiere salir y saludar a la selección, sumarse a esta fiesta nacional, puede hacerlo. El recorrido, el recorrido va a ser por la vía Tucumán, entra por el corredor sur, va a seguir todo el tramo sale por la vía Israel. Luego va a tomar la avenida Balboa, va a llegar hasta el mercado del marisco para retornar y pasar por calle 50, que es donde está la aglomeración de personas esperando, o la mayor cantidad de personas esperando, a la selección nacional de fútbol, que hace historia. El 10 de octubre pasa como un día importante en la historia del fútbol nacional, María Venom. Una historia, un día importante para todo el país. Siria Miranda continúa describiendo esa emoción de todos los fanáticos que han detenido este carro cisterna del cuerpo de bomberos, Aris Ábrego. Ellos quieren saludar a los jugadores, quieren darles las gracias por esa alegría, por este triunfo de la selección. Vamos a seguir escuchando a Siria Miranda desde Las Acacias, como pueden observar ustedes en esa imagen en directo de TVN para todos ustedes. Una transmisión ininterrumpida desde el inicio del partido, de todo el personal de TVN que se ha sumado a esta gran celebración para llevarle a todos ustedes los detalles. Observan ustedes en este momento este recorrido del camión del cuerpo de bomberos, llevando a nuestra selección, a nuestros campeones que han clasificado al primer mundial en la historia de este pequeño país que durante varios años ha tratado de lograr ese triunfo y lo ha conseguido esta noche frente a Costa Rica. Dos goles por uno y las celebraciones a nivel nacional, recordemos mañana, perdón, hoy, no hay trabajo, lo ha decretado el presidente Juan Carlos Varela, no hay trabajo ni en el sector público ni en el sector privado y el pueblo se ha volcado a las calles a celebrar, no solo en la ciudad capital, hemos reportado a lo largo de la noche la celebración en la ciudad de Colón, en La Chorrera, en Santiago de Beraguas, en David Chiriquí y así en toda la geografía nacional, los panameños han salido a celebrar Siria. En este estadio no se movía nadie, los ticos celebraban con nosotros el triunfo hace algunas horas en el Román Fernández y qué bonito, ¿no?, ver esa hermandad como vecinos, como a pesar de las rivalidades que hemos tenido en la cancha por tanto tiempo, pues fueron ellos quienes nos han acompañado a este día histórico y que nos hicieron cumplir ese sueño, ese sueño que vive en cada panameño, creo que desde el más pequeño, ese sueño de ver a nuestra bandera en el Mundial. ¡Ay, salta la gente! Con sus celulares, con su bandera, aplauden a su selección. Panamá lo está viviendo a través de TVN. Cobertura especial, cobertura en equipo, muchas horas, pero eso es lo que nos hace tener ese compromiso, ese compromiso con el país. Es importante destacar que esta transmisión la tenemos sostenida desde los preparativos. Vamos a ver qué ruta van a tomar, porque sí nos habían dicho que iban a tomar el Corredor Sur desde el inicio, pero debido a la gran cantidad de personas que se volcaron a la vía Tucumán, los carros detenidos, pues prefirieron entonces, parece que irse por fuera, pero ahorita estamos entonces ya por el área de Pedregal, vamos a ver hacia dónde toma entonces la caravana, fuertemente escoltada por la Policía del Tránsito y los motorizados de la Policía Nacional. La gente de los barrios ha salido emocionada, emocionada. Mucha gente que hoy trabajó todo el día y que quizás hasta esta hora por los tranques llega a su casa o por estos turnos, pues hasta ahora es que pueden llegar a su casa, se han detenido, no importa, se hace hambre, no importa, se hace sed, no importa, se hay cansancio. Este es un momento que jamás habíamos vivido y que habíamos esperado por tanto tiempo. Ahora es cuando, Panamá. Así es, Iria. Bueno, en esta transmisión que le damos cada detalle de lo que está ocurriendo en nuestras calles y avenidas, toda la capital completamente congestionada del pueblo panameño que se ha volcado a nuestras calles para celebrar este triunfo inédito. Panamá pasa por primera vez a un mundial de fútbol. En este caso, Rusia 2018. Un sueño de toda una nación, de todo un país, de toda una fanaticada que ha sufrido, que ha llorado, que se las ha visto muy difícil para llegar a nuestro país a un mundial de fútbol. La gente a lo largo de la carretera han estacionado sus autos, hasta las vigas del metro han quedado aquí estacionadas también esperando que pase toda esta euforia. La gente quiere seguir la caravana. La gente no quiere, no quiere, quiere seguir la caravana. Quieren llegar hasta la calle 50 en caravana. Pero ya la policía del tránsito está tratando de nuevamente acordonar para que no se meta ningún otro vehículo en el recorrido. Siria habla de euforia, Aris. Realmente es eso, estamos todos contagiados. Es importante aclarar, Siria no nos escucha, Siria no tiene retorno de nosotros. Nosotros estamos también describiéndoles a ustedes desde acá, desde los estudios de TVN, mientras ella se traslada junto con la caravana en otro de los camiones, de los camiones cisternas, junto con la selección. Siria está con nuestro camarógrafo Edgardo Marín llevando los detalles de esta transmisión, de este recorrido, una señal en exclusiva que usted solo va a seguir a través de las pantallas de TVN porque usted se lo merece. La selección panameña ha logrado este triunfo, pero el pueblo panameño se merece conocer en detalle de todo este recorrido. Por eso hacemos este esfuerzo de llevarles a ustedes esta fiesta nacional y es ese recorrido de la selección para saludar al pueblo panameño y al pueblo darle las gracias a esta selección que nos llevará al Mundial de Rusia 2018. Mañana es día, perdón, vuelvo a corregir, hoy es día libre decretado por el gobierno nacional, así que celebremos todos como hermanos, como un gran país, que somos este día de fiesta nacional. Vamos a seguir escuchando a Siria. Estamos en la entrada de Cerro Viento, San Antonio. San Antonio. Ya estamos por la entrada de San Antonio. Igual, gente, aunque acá ya se ha disminuido la cantidad de personas que se encontraban a la orilla de la calle, pero igual hay carros estacionados que esperan el paso entonces de la selección. Vemos a un Jaime Penedo en la esquina de atrás. Sigue encabezando en el carro bomba Armando Cooper. Ahí vemos del otro lado está Gabilán. A ver si podemos apreciar si la vista no nos falla. Giancarlos Vargas también lo vemos desde aquí, que está en el centro. Panamá clasifica al mundial, lo hace también con Costa Rica, clasifica también México y también Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina. Están también ya clasificados para este mundial. La gente acá afuera de San Antonio ha salido también. Pero en este punto nuevamente la gente se ha volcado a la calle con su bandera, con su suerte rojo, se ha subido en sus autos para poder saludar al equipo. Entonces reiterarle, Panamá, México y Costa Rica son los representantes de la CONCACAF Ante el Mundial Rusia 2018. Importante, el recorrido no tomó por el Corredor Sur, sino está por la vía Tocumen. Ahora mismo está llegando, este es el área de San Antonio, muy cerca de los pueblos y Metromol. Vemos toda la infraestructura que se está edificando en función de la línea 2 del metro. Se han detenido inclusive los trabajos, María Elena, para darle paso a los carros del cuerpo de bomberos que trasladan al onceno panameño que nos ha revestido de triunfo y gloria. Los espera antes de llegar a Metromol, pero aquí hay otro grupo de personas emocionadas. La selección va a celebrar con el pueblo panameño en calle 50, avenida Balboa y en cada uno de los lugares que el pueblo decida que este camión se detenga para saludarlos en este recorrido que en este momento continúa por la vía Tocumen para saludar a todos estos fanáticos que han salido a conmemorar el triunfo de nuestra selección para clasificarnos al Mundial de Rusia 2018. Parte de la emoción que se vive, Panamá. A esta hora, cuando justo estamos en la Domingo Díaz, a la altura de Metromol. Por aquí va la caravana, vemos a Román Torres. Saludando a la fanaticada. Qué emocionada, todo el mundo quiere tomarle fotos a Román, el héroe, el gran héroe de la noche. Le invitamos también a seguir todo el recorrido de la caravana de la selección a través de nuestra señal en tvn-2.com que también está llevándole a ustedes los detalles de este recorrido histórico. Ya alcanzamos por fin la victoria, definitivamente. Para darle datos precisos, me estaban preguntando, la Copa de Rusia 2018 será entre el 14 de junio y el 15 de julio del próximo año. Será la primera vez que se juegue una Copa del Mundo en un país de Europa Oriental. Así que ya lo sabe, en la fecha específica, 14 de junio y 15 de julio. En esa fecha, en ese mes, entonces Panamá estará en su primer Mundial. Una cita que nos costó sudor y lágrimas, porque definitivamente que nos ha costado llegar. Así quedaron los puntos en las eliminatorias en la tabla. México con 21 puntos, Costa Rica con 16 y la República de Panamá con 13 puntos. Así que ya lo sabe, así quedó la tabla de posiciones y Panamá pasa entonces a formar parte del grupo de la CONCACAF para la cita mundialista de Rusia 2018. Bueno, y aquí en la entrada de Cerro Viento, espera como varias unidades móviles de música, con lo que podemos escuchar. A través de la señal de TVN, ustedes pueden apreciar cómo se contagian todos de la alegría, inclusive los motorizados que escoltan el carro que transporta a nuestros jugadores. También se celebran, también se divierten y también bailan al ritmo de la música, porque los panameños así celebramos, así conmemoramos este triunfo. Al ritmo de música, al ritmo de sí se pudo. Pudimos clasificar, pudimos llegar a ese mundial Rusia 2018. La señal en directo a través de TVN, detalle a detalle de todo este recorrido de la selección. ...con mucha gente, con sus celulares en manos. ¿Sabes María Elena? Les tiran besos a los muchachos, los aplauden, hay gritos, hay euforia, es lo que les puedo describir en estos momentos. Un dato muy importante es que por estar clasificado ya para el mundial 2018, Panamá recibirá 2 millones de dólares por parte de la FIFA. Esto es un aporte que se le da a cada país que clasifica a un mundial, ¿verdad? Así que, para los que no lo sabían, los 16 eliminados en la fase de los grupos percibirán unos 10 millones divididos entre cada uno, ¿verdad? Y seguimos por la ruta de la construcción de la línea 2 del metro y por supuesto ha paralizado los trabajos. Los obreros, los trabajadores han salido también, han hecho una pausa en su trabajo para saludar a los muchachos. Los obreros, los trabajadores han salido también, Las 32 selecciones que clasificaron al mundial de Rusia, incluida Panamá, como les habíamos comentado, recibirán 2 millones de dólares por parte de la FIFA. Una vez jueguen el mundial, los premios serán los siguientes. 16 equipos que queden eliminados recibirán 10 millones, los que avancen a cuarto de final 18 millones. Y aquí afuera de Cerro Viento, pues también se ha congregado un gran número de personas con las banderas, con las banderas, con el suéter. Algunos de los jugadores están pidiendo que se acelere el paso, porque claro, como se va un poco, se ha disminuido la velocidad por la cantidad de personas que hay a las orillas de la calle, pero algunos de los jugadores sí están haciendo señas como para pedir que se movilice o que vaya más rápido la caravana. A saludar a su selección, a nuestra selección puede hacerlo. Este recorrido todavía va a tomar varios minutos, tal vez horas más. Y si no, puede seguirlo a través de TVN, porque solamente TVN le está llevando a usted en detalles todo ese recorrido de la selección desde que salió del estadio, desde que salió del hotel. Y ahí está la imagen, esa euforia de todos los panameños celebrando el triunfo de nuestra selección. Así que ya lo sabe, usted puede salir también a sumarse a esta celebración o seguirlo a través de la pantalla de TVN o de tvn-2.com. Y bueno, y eso es lo que detiene la caravana. Aquí nuestro camarógrafo de Ardo Marín mueve la cámara para poder captar el momento también de la gente emocionada. Con champaña y todo ha salido la gente. Hasta con bebés en brazos. La gente emocionada saluda también la cámara de TVN. Y vemos a un Román Torres saltando, emocionado, animando aún más a la fanaticada que le responde también con gritos, con aplausos, con saltos. Panamá se merecía este momento. El pueblo panameño se merecía. Esta celebración, el esfuerzo de esta selección ha sido de muchos años, pero el respaldo del pueblo a esta selección también ha sido de muchos años. Así que a celebrarlo, a celebrarlo en grandes, porque nos merecemos el triunfo, nos merecemos estar en el Mundial. Qué importante destacar, como tú lo acotas, María Elena, panameños de todas partes del país. Habían venido desde Chiriquí, desde Veraguas, desde Colón. Y la celebración, como muy bien lo vimos, es en La Chorrera, es en Cocle, es en Santiago, es en David, es en Colón. Importante, nos están suministrando más datos. Quiero interrumpirte. Panameños en el exterior también están celebrando. Y en las redes sociales nos llegan muchos saludos a través también de nuestras cuentas, arroba TVN Noticias, estamos recibiendo y arroba TVN Panamá. Este saludo de los panameños que estando fuera del territorio panameño también siguieron, minuto a minuto, este y todos los otros partidos de la selección. Y están celebrando hoy, están celebrando en todas las partes del mundo donde se encuentra un panameño. Hoy está feliz, hoy está de fiesta, hoy está ya celebrando el Mundial de Rusia. También para los que nos puedan seguir, como tú bien lo comentas, fuera de nuestras fronteras, www.tvn-2.com, también estamos transmitiendo en directo para Panamá y todo el mundo todos los acontecimientos. Ahora mismo está pasando frente a San Pedro, ahí estamos viendo en San Pedro pronto a llegar al Crisol. Más datos María Elena, el sorteo de la fase de grupos será el primero de diciembre en Moscú. Primero de diciembre es el sorteo de grupos y ahí es donde se definirá entonces en qué grupo vamos a estar nosotros y cuáles serán entonces nuestros futuros rivales dentro del Mundial Rusia 2018. Avanza la caravana, esta caravana a la cual TVN Noticias se ha montado de manera exclusiva en este carro del Cuerpo de Bomberos desde la salida del hotel en el corregimiento de Tucumán hasta el centro de la ciudad donde está esperando toda la fanaticada a su selección. Bueno y aquí también ya se suma con nosotros Meredith Serracín. El camión está escoltado por motorizados de la Policía Nacional, pero también mencionaban que habían otras unidades que estaban escoltando. Sí, la Policía Nacional, también los linces, es parte de esa comitiva de seguridad. Siempre han sido los mismos escoltas, ellos conocen muy bien cómo se maneja la selección y todo se está llevando en orden. Hay que decirle a la gente, hay que celebrar, pero hay que tener orden también en las calles, hay que tener mucho cuidado con los vehículos que están allí, los peatones que andan allí. Así que tener mucho cuidado con eso, a celebrar con cordura, porque también queremos celebrar los próximos días, queremos estar para esos amistosos que va a tener la selección, porque ahora nos toca amistosos, compartidos con equipos de buen nivel y creo que de todo eso vamos a aprender. Pero también hay varios jugadores que están partiendo hoy miércoles, que tienen compromiso con sus clubes, con sus otros equipos, ¿no? Es lo que hemos podido obtener información, vimos que varios de ellos, bueno la gran mayoría está en ese camión, no sabemos que en algún momento puedan bajar o no, pero todo eso depende de la coordinación que ya se tenga con la federación y la seguridad, porque no en cualquier momento se pueden bajar de ese carro. Mira cómo ondean las banderas panameñas, la bandera tricolor, eso hincha el alma, hincha el cuerpo, te llena de orgullo ver cómo los panameños es un cuarto para las dos de la madrugada, hoy 11 de octubre y el pueblo panameño está agolpado en las calles y avenidas, está esperando a su selección, celebrando juntos, oígame, buenas noticias, el país se merecía buenas noticias. Es que muy pocas veces habíamos tenido la oportunidad de celebrar de esta forma, Aris, es una celebración de un triunfo, un triunfo colectivo, el triunfo de nuestros jugadores, pero también el esfuerzo que se ha hecho como país para respaldar a esta selección, para respaldar el fútbol nacional, los clubes, los campeonatos, incluso en barrios que se celebran partidos y ligas para impulsar el fútbol, porque Panamá es relativamente nuevo como equipo futbolista. Claro, y bien importante, ese semillero que son nuestros barrios, las ligas de fútbol, de ahí vienen estos jugadores, vienen destacándose desde muy pequeños, haciéndose una carrera en ligas juveniles en sus propios barrios. Y hoy escriben, la historia, escriben las páginas del fútbol, del deporte nacional, llevándonos a nuestro primer mundial. Mira aquí cómo se aglutina la fanaticada a celebrar con su selección nacional de fútbol. Vemos nuevamente muchas banderas. Ahora estamos por el área del crisol, el área del crisol. Va un poco más avanzada la caravana, llegando entonces así por la vía Tucumén. Nuestro compañero y amigo David Chong, con sus imágenes y nuestro Skycam, ¿verdad? Así está la vía Tucumén, transitada a esta hora muy concurrida, pero bueno, mucho más confeccionada. Entonces está la calle 50, donde está el público esperando, la fanaticada a la selección nacional de fútbol, ¿verdad? La Lotería Nacional acaba de mostrarme Meredith aquí que está informando que el sorteo de mañana se pasa para el día, yo tengo que corregir, ayúdenme, no es mañana, es hoy, ya es hoy. El sorteo de hoy miércoles pasa para el día jueves, así que ya lo sabe, tampoco hay lotería hoy miércoles. Meredith, al igual que Siria, han sido dos de las periodistas de nuestro equipo de TVN que han creído desde el día uno en nuestra selección. ¿Qué sentiste, Meredith, cuando ya tuviste que estábamos clasificados? ¿Lo podías creer? No, la verdad que esperábamos un repechaje, esperábamos clasificar con un repechaje, pero definitivamente que la manera en que lo han hecho, dejando a grandes equipos, Estados Unidos se queda por fuera, Honduras va al repechaje y somos nosotros los que pasamos con ese boleto directo, creo que nadie se lo esperaba así y por eso es que se ha improvisado tanto en esta celebración, porque no se esperaba que fuera de esa manera. Yo tengo que decir que el equipo de deportes de TVN Noticias siempre creyó, siempre ha estado ahí al lado de la selección David Peña, el equipo que encabeza Alonso Solís, esos muchachos que siempre han creído, que siempre han trabajado durísimo por la selección y todo este personal de deportes de TVMAX, que siempre ha creído en el talento y en el sacrificio de nuestros jugadores. Son los primeros que yo creo que se sorprendieron un poco, David. No es correcto, creo que se celebró, se disfrutó desde el 2013 que pudimos ver cómo Panamá caía de una forma tan triste y levantarnos de aquel momento. Cuatro años pasaron, Panamá logra esta clasificación histórica. Gracias. 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 David, incluso los goles de Trinidad y Tobago, la gente los celebró como nunca en el estadio Romel Fernández, la gente estaba pendiente de las pantallas donde se podría ver el partido de México-Honduras, donde se podía ver el partido de Trinidad y Estados Unidos, incluso cuando lo anunciaban, como tú lo dices, en el estadio, eso le dio esa fuerza a la fanaticada que se transmitió a los jugadores y ellos lo estaban sintiendo porque la fanaticada dijo si se pudo, si se puede y se pudo y cada vez que se veía ese resultado, incluso los goles de México, pero relativamente el resultado no le alcanzó a Honduras y terminó hundiendo a Estados Unidos. Yo voy a leer un tuit de ESPN que dice, en 2013 un gol de Graham Susie al minuto 91 dejó fuera a Panamá del Mundial. Y recordamos las palabras que fueron muy polémicas antes de enfrentar a Estados Unidos. Luis Tejada dijo, es el momento de que Estados Unidos llore, es el momento de dar la venganza. Eso generó bastante polémica. Y no nos tocó directamente a nosotros como muchos querían, pero mira qué irónico. Mientras Estados Unidos quedaba fuera Panamá clasificado. Es correcto. Esas palabras de Luis Tejada cayeron muy mal en el torno de la federación, en el torno de los jugadores, en el torno también de la prensa porque fue muy como muy prematuro hablar en el sentido que íbamos a Estados Unidos a ganarle. Sin embargo, ahora retomo esas palabras porque todo sucedió. Pareciera como si fuera, diríamos que predijo lo que iba a pasar. Estados Unidos queda fuera, le tocó llorar a Estados Unidos y nos toca a nosotros celebrar. Lo dijo Tejada a su llegada al aeropuerto una vez se iba a concentrar con Panamá para el partido frente a la selección de Estados Unidos. Irónico para los Estados Unidos, pero bueno, nos toca ahora celebrar, ¿no? Usted que es un hombre conocedor en la materia de fútbol, bueno, tenemos que advertir que el recorrido va a la altura de Villalucre, va en Villalucre, le están metiendo un poquito más de velocidad a la caravana. Muchos medios titulares están titulando, lo estoy viendo aquí en páginas web, el gol fantasma. Eso nos va a quedar como México 86 con el tema de la mano de Dios. Entonces va a quedar como Panamá y su gol fantasma. Háblanos un poco de eso. Bueno, sí, la verdad, viendo las imágenes, repasando, es decisión del árbitro. El árbitro vio en su momento el asistente, fue el que cantó el gol del asistente guatemalteco. Cantó fue el gol. Ya cuando se canta, aquí no hay bar. Ya queda en la polémica, repasarán la jugada, repasarán todo y se darán cuenta de que no fue a gol al final, pero eso pasa en cualquier parte del mundo. Errores arbitrales. Nos pasó con MacGyger en la Copa Oro, MacGyger lo fusilamos, al final MacGyger retornó, está pitando de nuevo y al final queda en el pasado lo que aconteció con MacGyger en la Copa Oro. Nos tocó ahora lo importante que nos tocó a nosotros. El error arbitral no favoreció, no fue en contra. Y lógicamente celebrar, lo único que queda. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? O sea, vienen los amistosos, pero ¿qué nos toca como selección, como país? Queda por lo menos esperar el repechaje, porque esperar los repechajes para completar las 32 selecciones. Los repechajes se juegan el 10, si no lo tengo entendido, 8 de noviembre, me corrigen, se juegan en noviembre, para conocer las 8 y 14 de noviembre, para conocer las 32 selecciones. De ahí, el 1 de diciembre, el sorteo. A partir del 1 de diciembre vamos a conocer qué selecciones nos van a tocar de grupo. Y de ahí la federación tendrá que moverse para buscar rivales acorde a los equipos que nos tocan. Ejemplo, estábamos haciendo un relajo, por decirlo de esa forma. Nos toca Alemania, tendríamos que jugar con un equipo similar. Ejemplo, Holanda. Si nos toca Nigeria, tendríamos que jugar con Senegal, por ejemplo. Nos toca un equipo sudamericano, un Brasil, jugamos con Argentina. Y ahí vienen los rivales de peso. Rivales que nunca en su momento nosotros pensábamos que íbamos a jugar. Es correcto. Vamos a jugar con equipos de Asia, de África. Equipos nos van a pedir a nosotros también realizar amistosos. De ahí ya queda esperar la Copa del Mundo, que también el técnico tendrá la oportunidad de o buscar jugadores nuevos, porque también queda la posibilidad, porque ya hay jugadores que llegan de 36, 37 años, o jugadores nuevos para que vayan con esa experiencia en una Copa del Mundo. Destacar también que el hombre de las portadas de los diarios locales es el hombre gol que se lleva a este Mundial. Hay diversas portadas, por lo menos voy a tomar el atrevimiento y mencionar el diario El Siglo, Dios es panameño, Rusia, allá vamos. Muy curiosas las portadas, los titulares Chutón Mundial, gracias Román, titula Mi Diario. Así que es el hombre de las portadas de cada uno de nuestros diarios y sin duda alguna también lo será a nivel internacional. Un hombre muy querido, un jugador muy querido por la fanaticada en Román y qué bonito que haber recibido ese gol de parte de un jugador que se ha ganado el corazón de todos los panameños, que ha hecho cosas importantes en el fútbol internacional en Estados Unidos, en realidad ya, y creo que de verdad merecíamos que esa celebración que él tuvo en su momento cuando le dio ese campeonato a su equipo, nos diera ahora acá en el patio a nosotros a la selección nacional. Los álidos, la gente nos va a portar la sintonía y yo creo que la gente está pegada de la señal de TVN porque somos los únicos que le estamos llevando esa imagen que usted ve allí. Es solamente TVN que le está llevando esta imagen en exclusiva. TVN, la pantalla también TVN y en 2.com y Somos LACL.com también está transmitiendo en directo. Estamos en transmisión simultánea, sostenida. Desde Chitré, desde Chitré nos están reportando sintonía, así que para allá un saludo a la gente de Chitré. A toda mi amada y querida gente desde Chitré, también saludos a doña Rosario Abrego que está en sintonía. Y bueno, todos en Panamá pegados de la transmisión de TVN, esta transmisión sostenida. ¿Tenemos audio de Siria? ¿Tenemos audio de Siria? La gente ha paralizado el tráfico aquí en la Roosevelt. La gente se ha bajado de sus carros. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. ¿Dónde es San Miguelito? ¿Dónde es Gabilán? ¿Dónde es Blas Merez? Estos barrios que los vieron crecer y ahora los ven triunfar. Orgullosos de ellos. Penedo se ubicó en la parte de atrás del camión, pero igual va contento, va saludando a todo el mundo. Sí se pudo, sí se pudo, es lo que corre a la gente. Importante destacar, nos llegan más datos gracias a nuestro compañero Daniel Gómez. Hasta ahora los equipos David seleccionados o clasificados asegurados ya al mundial en Rusia, que es el país anfitrión, Polonia, España, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Serbia, Islandia, que entiendo también es su primer mundial. Es correcto. Portugal, Francia, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, México, Costa Rica, Panamá, Egipto, Nigeria, Irán, Japón, Corea del Sur y Arabia Saudita. Estos son los países del globo terráqueo que están clasificados entonces para este encuentro que se da cada cuatro años Rusia 2018. Meredito. Emocionada, gritando, cantando. Estos son los países del globo terráqueo que están clasificados. Ya los cabellos están hablando de comprar el 10, el 1101, cómpralo al revés y al derecho. Sí, pero le recordamos que no hay sorteo hoy miércoles. O sea, yo ahora tenemos chance de... 13 también, que es el número que logramos para clasificar 13 puntos, el 13. El número de la camiseta de Torres nos lo están pidiendo. La gente no pierde tiempo en este tema de la lotería, así que ya lo sabe. Bueno, usted ya sabe. Oye, Aris, la gente en Chitré nos está mandando fotos pegadas en la señal de TVN y de TVMAX. Sayán, un saludo, que lo sigas disfrutando. Dice que está sumamente feliz y que no piensa apagar su televisor hasta que termine toda la caravana. Así que qué bueno que ustedes puedan disfrutar de este momento histórico a través de las pantallas de TVN, TVMAX, si se encuentran en el extranjero también o si no, a través de las plataformas... De TVN-2.com y somos la celda. Estamos en TVN, pantalla 2, TVMAX, pantalla 9, www.tvn-2.com y todas nuestras plataformas digitales. Tenemos información minuto a minuto también a través de nuestras cuentas en redes sociales. Un equipo técnico y humano trabajando para traerles detalle a detalle, minuto a minuto, todos los detalles, reiteramos, de esta transmisión de la caravana. Había muchísimos chicos en el estadio, la fanaticada costarricense realmente era abrumadora la cantidad de personas que estaban aquí también respaldando su televisión. ¿Qué pasó con ellos? Ah, felices. No, sí, ellos celebraron, ellos celebraron, hicieron su fiesta. A pesar de no haber ganado este partido, igual les explicó Costa Rica, igual celebraron. Es correcto, ellos ya prácticamente tenían todo armado para su celebración que pasó el viernes frente a la selección de Honduras. Ellos hicieron su viaje, algunos no tenían boletos, algunos se fueron a los diferentes bares que estaban alrededor, simplemente a disfrutar las cosas, las bondades de que da nuestro país para ellos, que disfrutan bastante, la verdad es un país hermano, que ellos disfrutan, compras y todo. Ellos estaban aquí, prácticamente podría decirte que unos 8000 fanáticos estuvieron en el estadio Romel Fernández. Era difícil diferenciar los colores rojo, blanco y azul porque se intercalaban, se mezclaban los fanáticos, se mezclaban, no sabían los colores y al momento que salía la selección de Panamá, sí notábamos los fanáticos que cantaban, que celebraban y ahí podíamos diferenciar, porque cuando entraban los chicos de igual manera, los que saltaban y celebraban y los que gritaban, ahí podíamos diferenciar parte. Gracias a nuestras plataformas digitales www.tvmax.com y tvm-2.com, nos están llegando saludos desde El Salvador, allá está el señor Fernando Ventura, está en plena sintonía, feliz de nuestra clasificación también en Barcelona, María Elena me contabas. Nuestra querida Blanca Navarro, ella es fanática ya de por sí. Y Blanca se fue a Barcelona unos días antes, Blanca acaba de irse, pero bueno, se reunieron, se reunió un grupo de estudiantes, panameños en Barcelona a ver ese partido. En Washington también, panameños reportan a través de nuestras redes sociales de TVN, en Washington, Estados Unidos, felices, y lo más importante, porque lo están viendo a través de nuestras señales en www.tvn-2.com y www.tvmax.com. Vamos a escuchar a Siria. Cómo no, cómo no. También nos reportan saludos desde Dallas, Texas, saludos desde Dallas, Texas. Texas nos agradecen nuestra cobertura sostenida, panameños en Estados Unidos, porque así se han mantenido informados y están felices celebrando con todos nosotros nuestra clasificación a Rusia 2018. Y la gente llega a este puente también emocionada, corriendo a tomar la foto, a lograr tocar a uno de los jugadores. Entonces, mientras en la vieja José Agustín Garango, la gente pita, la gente emocionada, pues que está siguiendo todo este recorrido que lleva nuestra selección. Una transmisión que usted está apreciando y viviendo a través de la pantalla de TVN. Alberto, pendiente de la señal de TVN, José Araúz, nuestro querido José también, nos está siguiendo de cerca en esta transmisión. Saludos a José y a la pequeña Coco, que también seguramente va conmoliendo toda esta transmisión, celebrando el triunfo de Panamá. Muchos, muchos niños también, que a lo mejor no tienen tanta conciencia de lo que están viviendo, pero están participando de esta impresionante actividad, felicidad que nos embarga a todos los panameños. Reiterar entonces que es a nivel nacional, porque nos están pidiendo que lo aclaremos, a nivel nacional, que se suspenden las clases, Nairobi de la Costa nos acaba de reiterar, es a nivel nacional. ¡Atención, Parque del Efebre! Salía que iba a pasar por aquí, y pues la gente sale a los balcones de los edificios también emocionados, tratando de saludarlos, que los vean, con diferentes demostraciones de cariño y de admiración. La gente arriba de los autos, de la cascota de los autos. Es una euforia colectiva lo que les puedo describir a esta hora, amigos. Bueno, y circula ya en redes, Aris, David, Meredith, la foto del presidente de la república está sancionando el decreto por el cual se da libre el día de mañana. Se decreta el día miércoles, el día de hoy, el día nacional. Ya, ya, la verdad que no sabemos el tiempo hoy, mañana, bueno, hoy. Reiterarles, entonces, miércoles 11, suspensión de clases a nivel nacional. Esto está en las redes sociales del Ministerio de Educación, arroba me educa, rayita abajo, Panamá. Seguir por toda la avenida Balboa, Cinta Costera, y llegar al Mercado del Marisco, luego bajar y entrar por la Federico Boyd y entrar a la calle 50. Le decíamos aquí hoy Panamá no duerme, no duerme, y es que no hay que dormir. No hay que dormir, aquí nadie va a dormir, como dice Aldo Rax. Bueno, y a esta hora están apresurando más el paso, han aumentado la velocidad. Diga, el señor Icar Reyes, que es nuestro presentador de Noticias AM, anda despierto. Importante destacar, María Elena, que esta va a ser una transmisión sostenida que se va a pegar con el noticiero Noticias AM para llevarle a todos ustedes los detalles. O sea, algo inédito en la televisión nacional. Entonces, que Icar despierta a Castalia, que llame a Axel Rivera, y que todo ese equipo pueda ir movilizándose ya para que venga. A su plantano. Y traigan de sal. Y sale de los balcones. Siria Miranda continúa con Edgardo Marín, llevándonos los detalles en directo. Van por la altura de la iglesia San Gerardo de Mayelo. Entrando a Panamá Vía. Van a tomar la cincuentenaria. Van por la cincuentenaria para salir a Vía Israel. Nos encontramos a la altura de la parroquia San Gerardo de Mayela. Justo pasando por el área de Charis. Para tomar por la vía cincuentenaria. Seguir por la vía cincuentenaria, mejor dicho. Aumenta el número de policías que está custodiando la caravana. Hemos motorizados linces. Que se suman a este operativo especial. Yo imagino que la mayoría de los tres. Que se suman a la vía cincuentenaria. Porque nada, si no, no es fácil la circulación de la gente. Ahora, te doy a ver que hay que salir a la vía. En Vía España me comentaban que está totalmente trancado. Vía España y prácticamente toda la calle 50 están esperando a la selección. Eso está totalmente trancado. Ahí está. Lo que pasa es que como tenemos señal en directo con Siria. Pero en nuestros monitores internos tenemos calle 50 completamente congestionada. Como si fuera un mediodía. Como si fuera un mediodía. Totalmente congestionada. Y allá es donde se espera. Creo que va a ser un poco difícil. Quizás entrar. Pero seguramente le van a abrir paso. Claro. Pero tomará su tiempito. Pero para que lo tengas muy en cuenta si usted está por el área y quiere llegar a calle 50. ...que vive el pueblo panameño hoy. Con esa gran alegría que nos da nuestra selección al clasificarse de forma directa al Mundial de Rusia 2018. Claro, claro. Nuestra señal clara y nítida. Nuestra señal clara y nítida es la que nos ofrece nuestro compañero y camarógrafo Edgardo Marín. Quien acompaña a Siria Miranda en esta travesía por la ciudad capital. Ahí vemos. ...que vive con toda la pasión el fútbol. Ahí vemos a estos jóvenes. David, Meredith, María Elena. Estos jóvenes que son de barrio. Si se puede, si se pudo, si se pudo. Es curioso que varios de estos jugadores tenían contemplado viajar ahora. Tienen vuelos para viajar ahora a sus diferentes países. Por lo menos en el caso de Gaby Torres tiene que asumir correcto con sus clubes. Gaby Torres tiene que viajar a Suiza para encontrarse a su club en un viaje largo. Los demás, bueno, Estados Unidos y México. Pero creo que por el momento tienen que tener por lo menos, diríamos, van a tener que retrasar sus vuelos. Si quieren descansar o pueden viajar de repente más tarde, dependiendo. Pero si es curioso, lo quieren celebrar. Es un momento para celebrar. Hay mucha adrenalina. No sé si hay otra oportunidad, culminado las ligas, que los jugadores regresen. Pero ya es un poquito de más bajo perfil. Es difícil que los jugadores empiecen a llegar. Se van a reunir, lógicamente, con patrocinadores, con la federación. Pero ya es un poquito de más bajo perfil. Este es el momento que todos los fanáticos pueden estar con ellos y juntos. Y juntos. Nuestra compañera Yamilet NG nos envía un mensaje del señor Pulver a Fredit. Algo así. Saludos desde la ciudad de Xochitl en Rusia. Soy panameño en sintonía a través de TV de Noticias. Gracias por tanta alegría. ¿Me repite el nombre del señor? Pulver. La cuenta. Pulver. Arroba o Fredit. Seguramente Pulver va a jugar a nuestros muchachos allá. En Rusia el próximo año. Ahí estará. Yo también quiero reconocer el trabajo que ha hecho el equipo de TV Max. Todo este tiempo. Todas esas transmisiones. Toda esa coordinación. Preparación. Para llevarle a los televidentes en el taller de los partidos. Que si la preparación de la selección. Que si cuando calientan. Que si cuando van a conocer el terreno. Todas esas cosas. Son detalles que tanto ansiaba conocer. Querían sí conocer la fanaticada panameña. Una de esas personas es Miguel Lazo. Que ya me dice que se va a dormir. Que ya está en su casa. Y tantos otros. Que han hecho un gran esfuerzo. Incluso detrás de cámara. Porque muchos. Son los trabajadores anónimos. Transcurre la caravana por el área. Y es porque también esta selección. Con el técnico Hernando Dario Gómez. Ha tenido una particularidad. A la hora de las convocatorias. Es un tanto hermético con la prensa. Y ha sido también difícil para nosotros. Los periodistas. Los camarógrafos. Tratar de llevarle de repente esas reacciones. Porque como pasó el viernes. Ley del hielo para nosotros. Y era difícil la cobertura. Pero ha sido complicado con el técnico Hernando Dario Pego. Pero es un técnico exitoso. Ahí está el fruto. De todo ese trabajo que ha hecho. Y también el trabajo que hemos hecho nosotros. También a la hora de la cobertura. Escuchen el aplauso. Vamos a escuchar. La reacción de la gente. El cuerpo de bomberos también. Que se sumó a ese deseo de éxito. En el partido anterior enviaron un mensaje. Muy emotivo. Y a los estamentos de seguridad. A la policía de tránsito. A la policía. Al cuerpo de bomberos. La señora Castalia se acaba de levantar. ¿Ya se reportó? Se acaba de levantar. Pero ella dice que el día es libre. Yo le acabo de contestar que no. Que tiene que ver. Libre está Miguel. Gabriela Antonio. Ella tiene que venir. Así que ya lo sabe. Ya los compañeros preparándose. También entonces para. Retomar. Esta transmisión que se va a extender. Porque apenas vamos por Panamá Viejo. Por las ruinas de Panamá Viejo. Todavía falta un buen trayecto. Porque igual tienen que regresar al hotel. ¿Verdad? Es correcto. Es impresionante la resistencia. Entonces que deben tener estos jóvenes. Pero es la adrenalina. Y la alegría que los mueve. Y que los tiene. Disfrutando de todo esto. Impresionante. Como la cantidad de personas que nos están siguiendo. No solamente en nuestras cuentas de redes sociales. Sino también en nuestra transmisión. Están desviertos. Ahí pegados al televisor. Viendo la transmisión de TVN. Bueno, pero es que aquí nadie se cree. Es correcto. Aquí todos queremos seguir. Aquí todos queremos compartir esta emoción. Disfrutar esta alegría. Es único en nuestras vidas. En la vida de los panameños. ¿Verdad? Sí, es correcto. Por las circunstancias. También esta era más difícil. Llegar por el tema de México. Que México estaba bien. Estados Unidos que podía repuntar. Y Costa Rica que lo que vino a ser el pasado mundial. Era difícil. Nosotros aspirábamos a un repechaje casi arrancando. Y todo se dio para que Panamá estuviera. Casualmente el cuerpo de bomberos me decía. Nosotros hemos estado en los mejores momentos deportivos del país. Roberto Durán, Copa Centroamericana, Copa Oro. Y han estado ahí. Y ahí no se podían perder este momento. Había que hacerlo. Se hizo un sacrificio también a los jugadores. Porque muchos jugadores a veces dirán. Quiero descansar. Ya estuvimos tanto tiempo. O ver los familiares. Porque como fueran fuera del país. Este es el momento de estar unos minutos, un tiempo. Con su familiar. Y no estuvieron ni siquiera concentrados en el país. O sea, de una vez. Algunos fueron directamente hacia los Estados Unidos a Orlando. Se han quedado una semana. Regresaron el lunes. No hubo contacto. Y este era el momento de estar. El corto tiempo de estar con la familia. En el hotel. Hubo un cerco de seguridad impresionante. Y ellos, los jugadores. Salían un rato. Trataban de que ingresaran sus familiares. Para poder tener ese pequeño contacto. Hay familiares. Tal es el caso del hijo de Blas Pérez. El hijo de la esposa de Felipe Baloy. Los hijos de Felipe Baloy. Que están en el carro bomba allá. Vamos a escuchar a Siria. Les parece que nos están narrando en primera persona. Lo que se vive dentro del carro del cuerpo de bomberos. Siria. Saludos a quienes nos sintonizan a esta hora. A través de nuestra pantalla TVN. Y también en nuestras redes sociales. Arroba TVN Noticias. En Instagram. Y también en el Twitter. Y por supuesto. TVN2.com. Su mejor referencia de información. Saludos Panamá. Amanecemos con una gran victoria. Amanecemos. Hoy. 11 de octubre. Miércoles 11 de octubre. Con una emoción. Una alegría. Sin precedentes. Que ha vivido nuestro pueblo. Y es por eso que nadie duerme. Y es por eso que TVN sigue aquí con usted. En esta transmisión especial. El recorrido llega a Panamá. En este momento pasando por Panamá. Va por cerca de la estatua. Llegando a la estatua Morelos. Yo quiero saludar a dos personas. Quiero saludar a Jorge Gutiérrez. Nuestro querido Jorge. Que también está en sintonía. De esta transmisión. Colega. Muy querido. Muy apreciado. Jorge Gutiérrez. Pero también quiero saludar. Hasta El Salvador. A un panameño. Que dice que está escuchándonos. A través de TVN. Nos manda muchos saludos a todos. Y el agradecimiento a TVN. Por esta transmisión. A Fernando Ventura. Hasta el hermano país de El Salvador. Saludos. Fernando. Gracias por acompañar. Esta transmisión de TVN. Y lo hacemos por ustedes. Lo hacemos por los panameños. Y también por aquellos extranjeros. Que comparten este territorio con nosotros. Que celebran juntos con nosotros. El triunfo de nuestra selección. Una transmisión ininterrumpida. De todo el equipo de TVN. Para que todos los panameños. Celebremos este momento tan especial. Nuestra clasificación. Al mundial de Rusia 2018. Ahí está nuestra selección. Nuestros jugadores. Recorriendo las principales calles. De la ciudad de Panamá. Para celebrar ese triunfo. Darle las gracias a la fanaticada. Y la fanaticada. Los fanáticos. Les dan las gracias. A los jugadores del Bolillo Gómez. Por ese triunfo de esta noche. Celebramos en todo el país. En todas las cabeceras de provincia. En todos los barrios. Del territorio nacional. Los panameños somos uno solo. Somos esa selección. Que logró esta noche. Anotarse ese triunfo. Y llevarnos al mundial de Rusia 2018. Seguimos escuchando la transmisión de Siria. Estaba fuera esperando el paso de la selección. Por este punto. Ahí es obligatorio por el redondel que es obligatorio tomar por esa vía. Pero me imagino que va a retomar nuevamente la 50 enario. Saludos a la señora Doris de Navarro. Que está en plena sintonía. Feliz. La señora Doris de Navarro. Ella va a todos los charters. Donde va la selección. Ella va en ese charter. Así que me imagino que la señora Doris de Navarro. Está muy, muy, pero muy contenta. Con la clasificación. Ahí está nuestra selección. En pleno barrio de Panamá Viejo. En pleno barrio de Panamá Viejo. Ahí está. Recorriendo los sectores populares. De nuestra capital. Nuestra selección. Y ahí como les comentamos. Entonces está la circunvalación. Para retomar entonces la vía 50 enario. Que lo va a llevar directamente a pasar por el centro de convenciones. A Tlava. Casi ya hubo un accidente. Un señor se subió en la parte frontal del carro de los bomberos. Casi se da un accidente acá. La familia Barroso. Mi querida Lupe Zambrano de Barroso. Saludos a Lupe y a toda su familia. Mi sobrina Mabel Díaz. Que también están en sintonía. Todo Panamá en sintonía de TVN. Celebrando esta clasificación al mundial. Saludos a mi querida Mabel. Saludos a todos los que creyeron desde el primer momento en que sí se podía. A todos los que siempre respaldaron a nuestra selección. Y me dijeron me pongo la camiseta de la selección. Y voy al estadio. Y sigo de cerca todos los partidos de la selección. Bueno, hoy importante. El estadio estuvo abarrotado. La fanaticada. Y un muy bonito espectáculo se dio. ¿Verdad? Así que dos y media de la mañana. Y aquí seguimos en esta transmisión en directo con todos los pormenores del recorrido que realiza la selección nacional de fútbol que clasifica a Rusia. Estamos en uno de los carros del cuerpo de bomberos. Con Silvia Miranda y nuestro camarógrafo Edgardo Marín. Estuvo en uno de los carros mundiales. Sin duda el ambiente muy fuerte se va a dar en Calle 50 y también en la Cinta Costera. Allí usted va a poder disfrutar de ese audio ambiente que va a mejorar porque sin duda la gente va a cantar, la gente va a gritar, la gente va a aplaudir. En este momento esta es la parte donde hay un poquito menos gente, pero la mayor cantidad, aparecen hasta unas dianas. ¿Se acuerdan cuando antes las dianas las dianas las daban en Calle 50? Sí, en Calle 50. Que era un espectáculo y eso se abarrotaba. Bueno, así mismo acabo de recordar las dianas de hace mucho tiempo cuando se daban en Calle 50. Y usted lo va a vivir a través de TVN. Exacto. Porque aquí vamos a estar, aquí vamos a seguir llevándoles a ustedes todos, todos esos detalles tan emotivos de este recorrido de la selección. Ese saludo que quiere darle, ese público que tanto quiere a estos jugadores y a darle las gracias por regalarnos esta felicidad, esta emoción tan, tan necesaria para todos. Ojo, pero con orden, hay que mantengamos la calma del orden, no, nos lo están pidiendo que llamemos entonces a la atención de que se mantenga el orden, ¿verdad? Ya es bastante entrada la madrugada, así que que mantenga el orden porque los muchachos ya están en pos de llegar hacia, como bien lo decía Meredith, el centro de la ciudad, Calle 50 y la Cinta Costera para compartir de primera mano con la fanaticada que se ha dado cita desde el minuto uno en que Panamá clasificó. Tengo que seguir mandando saludos, siguen llegando los saludos Alberto Ponce y su esposa Janet Ponce. Saludos, saludos y gracias por seguir la transmisión de TVN, para nosotros es un placer, estamos felices de poder llevarles a ustedes los detalles de este recorrido, de nuestros seleccionados a través de las principales calles de la ciudad y como dijo Meredith, aquí vamos a seguir para ayudarles a ustedes cuando ellos se encuentren con esa gran, gran cantidad de personas que están en la calle 50, Guadalupe Guillén también está en sintonía, saludos a nuestra querida compañera. La familia Justiniani Batista en sintonía también de TVN, nos envían este mensaje a través de nuestro community manager, ellos están reportando sintonía desde Villalupe, pero la familia Justiniani Batista, saludos a todos ellos, gracias por preferirnos, por estar en sintonía de TVN y todas nuestras pantallas y plataformas. Nos envían saludos. Nos envían saludos y agradecimientos también desde Villas de Don Bosco, la familia Mendoza Escribelo. También desde Los Ríos Ancón, sintonía total desde Los Ríos Ancón y también saludos para Danisa Mendoza y su hija Valerie, están en sintonía. Estamos recibiendo, la gente como que ahora queremos que nos salude, estamos en sintonía, y nosotros queremos retribuirle esa sintonía, ¿verdad? Queremos celebrar con ellos, que ellos celebren con nosotros. Por eso hacemos esta transmisión, por eso estamos transmitiendo ininterruptidamente, porque tenemos ese derecho como país de celebrar algo tan, pero tan gratificante para nosotros, Maris, como es ir por primera vez a un mundial. Sí, el primer mundial para la República de Panamá, ahora, era David, un sueño que hace rato los panameños veníamos gestionando con mucha disciplina, habíamos, yo recuerdo desde 1988, Panamá, ya estamos hablando hace casi 30 años, Panamá viene luchando, peleando, paso a paso, por lograr posicionarse y clasificar, y bueno, muchos años después lo hemos conseguido, pero como dice, como reza nuestro himno nacional, alcanzamos por fin la victoria. Bueno, y hay un dicho también muy particular, la tercera es la vencida, tercera hexagonal que jugaba Panamá, y la tercera que conseguimos la clasificación. La primera, en el 2005, quedamos de último, solamente logramos dos puntos, en la pasada, en el 2013, quedamos casi cerca, y esta fue la que conseguimos, vamos a escuchar a Siria. ...de autos que viene detrás, siguiendo la caravana, con banderas gigantes, te puedo decir. Así que la fiesta es para rato. El amanecer lo veremos en la calle hoy. Decía nuestro camarógrafo Ricardo Amarín, que aquí pegamos con Noticias AM y con Castalia Pascual. ¿Sí o no, Amarín? Aquí vamos a pegar con Castalia, ¿no? Ya con Noticias AM. ¿Cómo te escuché? Aquí vamos a pegar con Castalia ya, con Noticias AM. Bueno, yo creo que todo va a ser hasta las 6 de la mañana, porque... ...está lo menos el exact número de personas en la calle, y es más importante de todo. Los carros que vienen en la dirección, muy grande, ya detienen los vehículos para parar a saludar a la selección. Y bueno, ya saben, hoy yo creo, la gran meta que teníamos, la gran meta que llevábamos todos los pandemíos, de llegar a un policial, y realmente esto ha sido impresionante. La gente pareciera que quiere quedarse con el día siguiente aquí. Y bueno, nosotros estamos viendo la cobertura, hasta donde terminó la caravana. Porque realmente detrás de nosotros viene un gran número de vehículos. No se imaginarán cuánto. Ya estamos detrás de aquí al área de calle 50, porque está a Tlapa. Para que la gente se prepare, hay mucha, pero hay mucha gente, parece pedida de la gran cantidad de... Interesante, un tuit de Teletica Deportes. Felicidades, hermanos, a la gente. Felicidades, hermanos. Para que usted pueda hacer unas cosas. Es un tipo de... Es un tipo de... Es un tipo de... Es un tipo de... Mari, reiterar para las personas que se están despertando, que ya se firmó el decreto, donde hoy no hay trabajo, no hay escuela en el sector público, ni el sector privado. Mucha gente se acostó, no lo sabía. Exacto. Es que al principio se dio mucha confusión y después se aclaró. Así que recordarle eso a las personas, no hay trabajo, el sector público y el sector privado.